Muy bien a todos, soy Dalbert y estamos aquí en un vídeo de Robocraft jugando con mi tier 7 Y bueno, tengo 3 días premium que me han dado un código, el amigo SK, no sé qué extraño, nombre raro Como Skyjobs, pero diferente, no sé cómo se llama, no me acuerdo Me han dado un código de Corvo, que probablemente lo conozcáis El cabrón, no sé de dónde saca los códigos, pues se supone que son suyos, porque pone Corvo en el código, así que serán suyos Hará algún contrato con la empresa Robocraft o pedirá y así al cambio hace publicidad y tal Hostia, qué giro Además estoy en Ranked, no debería hacer esto No debería hacer esto Debería cubrirme, vale, no sé, controlo muy diferente, han hecho una actualización también Y no controlo diferente el vehículo Por eso que hay un código de 3 días premium que lo dejaré en la descripción, supongo, espero Que me acuerde Si no me acuerdo ponerlo en los comentarios Porque no va a dar tiempo a ponerlo en el directo que haga de 600 sub Porque supongo que el directo lo haré de aquí a una semana y pico, una semana o así O sea que tengo ya 596 o 97 subs Quedan 3, que probablemente lo consiga en 3 días Pero no, no lo voy a hacer tan pronto porque tengo que estudiar estos días y no puedo Me es imposible, así que lo retrasaré para que cuando terminen los exámenes estos de septiembre Aquí en España Puedo hacerlo y así esos días que hay, que creo que son una semanita o 3 días o algo así Más claramente cuando salió el jetacico el año pasado Que hay de vacaciones, pues que lo podamos disfrutar Bueno Pues os lo digo, que no lo voy a hacer exactamente más de 600 sino un poquito Porque por ejemplo todavía no he hecho el tutorial de cómo De cómo hacer, de cómo descargarse la versión para poder jugar en el Minecraft Ni he Ni he hecho el servidor, ¿sabes? Ni he buscado nada, no he hecho nada, no he tenido tiempo para nada Porque no está el fin de semana Lo planeé creo que el viernes O el jueves y No he dado tiempo Me ha ganado datos Por jugar esta partida tan mala Cago en la puta Esto es imperdonable, ¿eh? Esto es imperdonable Venga, hombre ¿Cómo va a ganar velatos? ¿Es una velatrol? ¿Cómo va a ganar? Joder ¿Está en el WhatsApp? Me tiré el hartito O sea, 150 Hostia 150 mensajes a la hora Se me la pasa lo mismo que yo Pone WWSD Muchas veces también lo que se pone es la B O sea, de que vas a darle a la B Y no te funciona Y dices, hostia, así es el chat Le das al enter y le das a la B Buenas, Dalbert Buenas Estoy grabando 99 Y de Y Dennis Mix Hola Argami Ay, que lo he puesto mal Bueno Esta Vegeta Como que Vegetta 7, 7 Ah Ay Joder un montón Que te Ay, ay Joder un montón A ver Vale Vale Esta Vegeta A ver con que 7 Bueno No me atriba a responder Lo siento No soy tan rápido Y por cierto Tengo el suelo lleno de cables ¿Esto dónde es? ¿Qué va? Hostia Esto es un lío, eh Se me ha llenado El cable del Del micrófono Los cascos Con el cable del Del cargador del móvil Con Me cago en la leche Y de repente Me había Me había Tropezar con la silla Y no Y no voy a A caer Me voy a romper el cable ¿Quién sabe? Sigo este amarillo Bueno no No me gusta Además la partida anterior He sido muy Muy a saco No sé cómo no me ha matado Ha sido una cosa extraña He tenido demasiada suerte Yo creo Bueno Si ya somos dos Ya la cosa cambia Realmente ahora no Sé que no soy un Tanque realmente competitivo En este tier Bueno sí A ver Soy competitivo Pero no soy top Soy Con buenas armas Básicamente Puedo decir Una potencia de armas Bastante fuerte Pero el blindaje Y de diseño de tanque Es un poquillo malillo Podría ser bastante mejor Por cierto Voy a comentaros una cosa Que probablemente Mucha gente no sepa Para hacer esas cosas Tienes que apuntarle Y darle a la Q Y pues lo ves a un enemigo Le apuntas Así con La mirilla esta Le das la Q Y te suena el enemigo Y no sé qué Y de Le pone Y al rato Si no la has dado Pues desaparece Siempre sé Como no Se la acaban de dar Mira ahí han dado a otro Espérate Vamos a ¿Ves? Espérate Ahí no me aparece Ahí se ha tomado por mentiroso Me cago en el che Además tengo El puto ratón Además que llevo No sé si tiene los propulsores No sé yo cuánta vida va a tener Yo me vuelvo a base Intento matármelo Que está por aquí En alguna esquina Atrancao Con los propulsores A ver Puede coger velocidad Y pirarse Pero no puede guiarse Y para para donde le lleve el viento No Pues no está por ahí O no lo he visto por lo menos Tiene pinta de que se Tiene algo de potencial ¿Qué pasa? Que yo tengo a tope las torretas Y tengo bastante decente el tanque Bueno Bastante un poquillo No mucho Un poquillo Bueno, no viene en el En el punto Clave No me la quitéis Oh, mira Este es el que ya andaba buscando Mira, ya llegó Todos los que estaban andando buscando Uy, es de... ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? Me cago ¿Quién? Ya, le he señalado Bueno, me ha matado Me ha matado a tres Queda positivo Bueno, eso me vale Básicamente A ver si voy consiguiendo estrellitas Once estrellas Muy bien Por eso, tengo de aquí Tres días premium Que lo voy a poner En la descripción Y si no lo pongo Amisarme También porque Es probable que se me olvide Eh... 41 Un garaje No Mmm... Esto es tier 8, ¿no? Sí Wow, se ha quedado un montón Ah, no Este ya le puse O sea, quedan estas dos Y luego Pues estas cosas De por aquí Y... Ya, poco más Poco más Así que bueno Vamos para adelante A ver qué ponen por aquí No, aquí bien nada Hola Bueno, pues no da tiempo Ni a darle la enter Joder, qué mierda A partir nos ha tocado, eh Dos tier 3 en el que monta Y en la mayoría nueves Y yo un tier 8 y solitario Ni a no, ni a no Joder Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Dos tier 10 Que no voy a poder acelerar De hecho mierda Si no No tengo potencia Tengo que dar por estos Dos tier 10 La mort Todos se ponen ahí detrás O el propulsor O el O el La cosa Esa Esa Radar No sé ni cómo se llama Mmm Wow, eso es otro tier 10 Ahí está Señalado Lo he señalado yo Está a 41 ya Por la izquierda Baja otro Tampoco estoy seguro yo De que pueda Hacérmele yo Así que no sé Pero a lo mejor Tengo que hacerle daño No sé cómo funciona Pero Sí Es dándole a la Q Y a lo mejor Disparándole algún tiro Hacerle un tanto Por ciento de daño O simplemente Apuntándole bien Joder Joder Que hostia Me han dado En serio Me ha ido a pegar Un bomber Buah Con un tiro Me ha clavado Bueno Ese también Tiene su poder Destructivo Joder Es que estos Torretas de tier 10 Ahí a saco Te pegan una de esas Y te dejan Por los suelos La verdad Y estoy bajando Es que no puede ser 10 millones Eso Es un puto Tiene ahí los ¿Cómo se llaman? Tiene un hack por ahí Ah y no sé qué Creo que el Dark El cabrón Tenía un hack De poner todas las redes Conjuntas Que cabrón Le vi el otro día Creo que me compartió pantalla Y no sé qué Y digo ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso? No, no, no No fue eso Fue Estuvimos jugando juntos Y le Y le vi el tanque Y le digo Eh, eh, eh Es un troll Que luego se lo pillan los enemigos Y me focusean A base de bien Pene Vamos a ponerle Pena Y ahora pongo Das Rabo Eso es lo que he comido hoy He comido a rabo de toro ¿Pero esto es 30.000 o qué cojo? No, 300.000 Ah, vale, vale Tengo pasta, tengo pasta Así que básicamente Cuando recupere todo esto Y pasa tier 10 Habré tenido O sea Conseguiré mucha pasta Nada, tendré Podré comprar bastante bloques más Hmm 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 Todos tiro 8 El equipo contrario Y el mío un 7 Cada buen Bomberman Hay muchos Los escudos Se utilizan muchos escudos, eh Yo soy el Este que no utiliza Es como antes Que yo Utilizaba muchos blancos Y el resto nada Todo el mundo con bloques De De estos Y yo siempre con blancos El tanque con blancos Y tenía torretas Pero el resto del tanque Eran blancos Ahora no Ahora, bueno Sigo teniendo muchos blancos Pero el tanque tocho Puf Tiene un montón de negros Vale, ya ves por dónde viene Vamos a joder el tanque El S Vale Lo he señalado Nada más imposible Vamos a dar la vuelta Porque Sé que hay tanques por aquí Vale, este no me ha hecho nada Vale Mierdas tanques Si es que voy arrasando Con todo, eh Está flipante Uno tras otro Hostia, que Que iba arrasando Pero también me han jodido bien Bueno Bueno Ah, pero lo voy jodiendo Tengo una torreta de tierras aquí Puto A ver, a todos me están dando por Por Steam Que cabrón que es ¿Cómo lo utiliza? No le cojo el Skype Y va y recorre rápido el Steam ¿No ves? Está sonando por ahí Todo Steam Ya, ya la he colgado Vale, luego le cojo la llamada Y le digo por qué Estaba grabando Robocraft No, no me mates No me mates No me mates Te había capturado todo Que flipante En serio Ah, bueno No, vale, vale Me han dado ahí Ahí, ahí Chicha, chicha Rica, rica Noventa y cuatro Con eso A ver, supongo Vamos a tener Subiendo optimista Que me da para algo Sí, hombre Bombermans De estos Como los llamo yo Plasma Pero yo los llamo Bomberman Esto es Bomberman Y esto es Railgun No Railcanon Railgun Y las otras son Del láser CMG Pero bueno Son de láser Voy a mejorar Mejorarán No tengo ni idea Esta misma O esta Venga Ahí está Vamos Atrás por el culo Hostia, noventa y seis Noventa y seis Dios mío Es caro, eh Joder Es caro Bueno Vamos a echar otra Y después le digo Al juego O sea, juego No voy a jugar Porque es muy tarde Pero le respondo A la pelato A la pelato A la pelato A la pelata A la pelata A la pelata A la pelata Pues ya sabéis Quien no haya visto El El vídeo este De nuevo Nueva 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 Especial De 600 Suscriptores Es que voy a abrir Un servidor En el que voy a Dar la IP A todos Porque hay muchos En los comentarios Eh, a mí La IP A mí Dame la Dame la IP Dame la IP Me dará la IP Podré jugar en el servidor La IP La daré a todos O sea, en el directo Lo pondré en la descripción La daré 30.000 veces Si hace falta Que todo el mundo Tendrá la IP O sea, todo el mundo Que quiera La tendrá Eso sí Si hay demasiada gente A lo mejor Todo el mundo No puede entrar Porque, a ver Es un servidor Que no lo maneja Un O sea Una empresa De servidores ¿Sabes? Lo manejo Mi ordenador Bueno Que en verdad No es bastante buenillo No sé No da para 50.000 personas Así que No sé Lo pondré a 20 15 Me han dicho Que 15 O no me acuerdo Creo que sí Creo que era 15 O 7 O 10 Un número de estos Era el El número del lag Me han dicho Que le ponga A lo mejor En 17 Que iba a dar menos lag Que en el 15 Supersticiones Yo no creo mucho En las supersticiones Supongo que lo pondré en 20 Y según como vaya la cosa Lo pondré en 15 El directo lo haré en 720 Porque no me arriesgo A que a 1080 Me dé lag Y por eso no podamos Jugar en el server Así que lo haré en 720 Que por lo menos Se ve Es una Yo creo que La calidad mínima 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 Es 480 Pero O sea La mínima de Que no haga O sea Que no te mueras Por verlo O sea Estoy atrancado Fusión Ahora Estamos hoy atrancados No podíamos Nos están gastando Una base Me cago en la Help 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 me please ¿Dónde están? Help me please Que me matan Cabrones Pues eso Que haré en el servidor Y todo el mundo estará invitado O sea Todo el mundo que quiera Podrá jugar Lo único Y haré un tutorial Antes de como Instalarse la última versión En la que juguemos Así que Los que sean Piradillas Como yo Que no tengan problema Que no les va a pasar nada Voy a ver si está por aquí El No Está Belatox Así que justo después de esta partida Dura lo que dura Si dura poco Si dura mucho Si dura Intermedio Termino en este Y me voy a hablar Con abletos A ver En el Lo que tengo planeado Es que en el servidor Antes de Abrirle No sé qué Daré O sea Metré Por ahí Pondré A lo mejor Cuatro bloques Y serán Cuatro bloques De lana O cosas así Y serán Cuatro puntos Donde habrá pueblos Donde la gente Pueda hacerse Sus casas Puede empezar A construir Hacer la calle Principal Las avenidas Lo que quiera hacer O sea Podrá hacerse sus casas Alrededor de eso A ver No sois cabrones Y le tapéis la puerta A uno Para poner vuestro chalé Y no dejáis salir O sea Dejar un camino O sea Por lo menos de dos Para que pueda pasar la gente Aunque sean callejillas Que es mucho más bonito Ver unas callejillas Que una calle Estas enormes Que ¿Para qué? ¿Sabes? Mejor una callejilla Que vayas ahí Que vean los tiestos Las macetas Por la ventana ¿Sabes? O podéis hacer Al lado de un río Bueno Las casas Tienen que ir En los cuatro Bloques de la Que pondré Que no sé De qué color Serán Y nada Ya lo diré En el directo Allí alrededor Podréis hacer Yo haré la casa En uno de esos Pero no hagáis todos La casa Donde la haga yo O sea Hacer las diferentes Casas Y a lo mejor Voy haciendo algún Directo más Y hacemos como Planes de Venga pues Hoy vamos a construir El camino De este pueblo A este pueblo Que son los más poblados Donde hay más gente Y no sé qué Y así pues Hacemos una mega construcción Y vamos Haciendo el pueblo Haciendo puentes Y pasa por algún riachuelo Haciendo O sea Cosiñas Si pasa por un riachuelo Si hay una montaña media Hacemos un túnel ¿Sabéis? Si hay que hacer una curva aquí O no Los caminos Tienen que ser Del material Establecido internacionalmente Por los caminos Que es la grava Los caminos Tienen que ser de grava siempre Por lo menos A mí me gustan de grava Y que sean de grava Porque mis servidores Son de grava La verdad que Es una cosa Que no se utiliza para mucho Y bueno Puedo hacer caminos Ahora sí me he cargado uno Yo no sé dónde ha explotado eso Pero me va a salvar la vida Yo creo Bueno Mi tanque está ahí Está ahí Hostia No, 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 no No, no, no No, no, no Joder Si por lo menos sé dónde está Pero Joder Las ruedas no me Dan golpecillos Pero no, no, no No le dan No se mueven Estos golpecitos que están No lo estoy haciendo yo Esto es lo que estoy haciendo yo O sea que se pueden echar Para atrás y para delante Del tanque Ahora sí Ahora ya se ha quedado encajado Bueno Me ha atado uno Algo es algo para arranquer Bueno Os dejo aquí Y Y me voy a hablar con los ratos A ver qué quería A ver si lo he superado Caguen Se ha aumentado un poquillo Pero lo he superado Me cago de leche Bueno Hasta la próxima Chao, chao Adiós